Vamos bailando entonces, para todas las chicas bellas, espérame, canta Tony Bueno, con mucho cariño, para Max Faco, esta es la ceremonia 10 Atrás quedaron los días, los sueños y fantasía, como en un final de cuentos, a lo nuestro le llegó el momento ¿Para qué seguir sufriendo, si ya no existía amor? ¿Para qué seguir mintiendo, si todo ya terminó? Espérame, y probas de rencor, escúchame, y escucha por favor, no quiero que agonice mi sufrir, perdóname Escúchame, y probas de rencor, escúchame, y escucha por favor, no quiero que agonice mi sufrir, perdóname Escúchame, y probas de rencor, escúchame, y escucha por favor, no quiero que agonice mi sufrir, perdóname Perdóname, escúchame Atrás quedaron los días, los sueños y fantasía, como en un final de cuentos, a lo nuestro leindre, perdóname A lo nuestro le llegó el momento ¿Para qué seguir sufriendo si ya no existía amor? ¿Para qué seguir mintiendo si todo ya terminó? Espérame, no me arrepiento Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname, escúchame Espérame, no me arrepiento Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname, escúchame Perdóname, no me arrepiento Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname, escúchame Perdóname, escúchame Perdóname, escúchame Perdóname, escúchame Perdóname, escúchame Perdóname, escúchame Perdóname, escúchame